Bueno, entramos a la Navidad 2023 Hoy lunes festivo 25 de diciembre Suele la pólvora Acá en la ciudad de Cali Abren los regalos Hoy es lunes festivo 25 de diciembre de 23 Estamos desde Mayapam Viendo una parte de Ciroé Otra parte de la Comuna 18 Saludando pues a todas, todos y todos En estos primeros minutos de la Navidad Nace el Niño Jesús para los cristianos Y nosotros sostenemos esta transmisión Desde Mayapam A estas horas de la madrugada Este lunes 25 de diciembre de 23 Con la luna también al fondo Tapada por las nubes Y mucha pólvora Este 24 de diciembre Si lo decirte bien yo tú Sigue sonando la pólvora Suena ya en Ciroé Si lo decirte bien yo tú Si lo decirte bien yo tú A estas horas de la madrugada De este lunes festivo 25 de diciembre de 2023 Desde Este espacio Del sur de la ciudad Santiago de Cali Con la pólvora Que alegra los corazones Pero que también golpea A los animalitos La alegría de la Navidad Acá en la ciudad de Cali Especialmente ya en la montaña Mágica de Ciroé Y acá en la otra montaña Que era como una de 18 Estamos desde Mayapam Las Vegas Acá en la ciudad de Cali La hermosura De la Navidad En Colombia La Navidad en Cali Sigue sonando La pólvora Hoy lunes festivo 25 de diciembre de 2003 La gente ya abriendo los regalos 12 de la mañana Sigue sonando la pólvora Sigue sonando la pólvora Hoy 25 de diciembre de 2003 Si lo veo visible en el Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!